El viejo Carchetine El viejo Carchetine Abú 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 Hola Hola ¿Qué haces mi amor? ¿Qué haces ma? ¿Pero qué te pasa? Parece que hubieras visto un fantasma ¿Qué pasa? No, 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 pasá ¿Me parece raro que...? Sí, ¿qué te parece raro? No te escapaste vos, ¿no? ¿Cómo me voy a escapar? Me dejaron salir, ¿no? ¿Ves que estoy muy bien? Sí ¿Por qué me decís eso? No, 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 estás re linda ¿Querés un tecito? Sí, me encanta tomar un té aquí con vos Bueno Voy al baño primero Bueno, te acompaño ¿Por qué me vas a acompañar? ¿Qué tenés miedo? ¿Que haga cualquier otra cosa? No, 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 por si necesitabas algo, mami No, no, no necesito nada, gracias Bueno Fede Vicky Escuchame una cosa Está, está mamá acá Boludo, no sé qué decirle Te pido por favor que vengas No sé qué decirle De lo de la muerte de Alfredo ¿Eh? No, vení, ya Ya Ay, Dios Hola, Vicky ¿Está tu hermano? No Alicia Ana ¿Qué hace usted acá? Ana, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa, Ana? ¿Por qué tenés esa carita? ¿Qué te pasa? Quiero hablar con Federico Pero también puedo hablar con usted Disculpe, señor Perdón ¿Usted es Cartochini? ¿Y usted quién carajo es? Necesito hacerle algunas preguntas Ah, déjame en papi Andá a preguntarle a cualquiera ¿Qué te crees que soy tu papá? Vos no serás policía, ¿no? Estoy averiguando sobre la muerte de un señor en el callejo ¿Y a mí qué me decís? Anda a preguntar a otro Escuchame una cosa Hay un oficial que está preso Y es inocente Ah, pero yo no vi nada Y si vi, ¿cuánto hay, eh? Y según, según lo que usted me diga, vale Yo no vi nada Yo estaba en pedo, vi Yo estaba por ahí Caminando en pedo No vi nada Dígame, yo sé que usted vio que estaba ahí Dígamelo No, no, no vi nada Decímelo Porque si no te meto un cuetazo Y te regala la facultad de medicina Bueno, así es la cosa O sea, Marito Estamos haciendo todo lo posible Los pibes están al mango Te vamos a sacar No te calientes No sé Está todo muy mal, eh Se apeló todo, hermano Pero el chabón que disparó No va a desaparecer así nomás Va a aparecer y va a cantar todo Todito Si no, lo boletearon ya Bueno, con esa actitud de mierda, hermano No vamos a ninguna parte Tal vez esta es una forma de garpar Todas las cagadas que me mandé Mario ¿Cómo estás? Uh A jugar por la cara mejor que vos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hija? Llamó el juez Ah Te trasladan y nos quitan la investigación Se comprobó que... Que la bala era de tu arma, Mario ¿Está bien? Pero, Ana Ana ¿Qué te pasa? ¿Pero qué? ¿Te peleaste con Fede? Alicia Le pasó algo a Fede Vicky, vos no me dijiste nada No, quedate tranquila No le pasó nada a Fede Yo acabo de hablar con él Ana No, no, no Está bien Pero entonces decime ¿Qué te pasa? Bueno, Ana Ana, andate ¿No ves que se está poniendo nerviosa? ¡Pero callate, Vicky! ¡No, basta! Dejame que... Ana, ¿qué haces? Ana, pará Déjame hablar Ana Ana, déjame hablar a mi hijo Alicia, mi papá está muerto ¿Me escuchó bien? ¿Me escucha, Alicia? Está muerto Está muerto mi papá No, no, no escucho ¿Qué me ha dicho? No escucho ¿Qué? Una vez Estuvo cerca del amor De las alas Y el misterio De gustarse en el espejo Y esa vez No supo nada Del dolor Por las calles Y los versos Poco a poco Fue creyendo Y el mar La lluvia Y los balcones Oliendo a jazmín Y el libro De los besos Y las flores Con todo y por ti Pero dudó Otra vez Estuvo cerca Del amor Y las gentes Y las caras No existían Y la lluvia Y la lluvia Gracias por ver el video.